Buscamos un principio azul Te hemos roto el corazón y aún nos queda fuerza Para recuperar la fe en una nueva promesa Las heridas son caminos que al amor siempre nos llevan Cuando amo a una mujer, de sus ojos cuelgan las estrellas Hay un mar entre su piel y en su sonrisa hay una pieza Cuando amo a una mujer, un sueño se hace grito Aunque mañana vuelva la soledad Cuando amo a una mujer, al tiempo se le cortan las alas Las palabras se hacen bien, hay mariposas en la cama Cuando amo a una mujer, suelta una rienda el corazón Aunque la lleve a tropezar con el dolor Tenemos falta el corazón y aún nos queda fuerza Para recuperar la fe en una nueva promesa Las heridas son caminos que al amor siempre nos llevan Cuando amo a una mujer, de sus ojos cuelgan las estrellas Hay un mar entre su piel y en su sonrisa hay una fiesta Cuando amo a una mujer, un sueño se hace grito Aunque mañana, aunque mañana vuelva la soledad Cuando amo a una mujer, al tiempo se le cortan las alas Las palabras se hacen bien, hay mariposas en la cama Cuando amo a una mujer, al tiempo se le cortan las alas